Bueno, es lo que se ha suscitado hace poco y estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia, por supuesto, en esta emisión y en las próximas emisiones de su informativo La Noticia. En ese sentido, queremos informarles que la novia de Daniel Salcedo, quien sobrevivió al accidente aéreo, relató parte del siniestro en suelo peruano hace una semana. Jocelyn Mieles comparecerá este viernes a la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de fraude procesal y tenemos un informe. Veamos. Este martes fue su cumpleaños y lo celebró un poco más tranquila en su natal Manaví, en donde junto a su abogado prepara la defensa para lo que será la audiencia de formulación de cargos, que fue convocada para el próximo viernes a las 9 de la mañana con 30 minutos, en Guayaquil. La fiscalía tanto a ella y a Daniel Salcedo los acusa por el supuesto fraude procesal, después del accidente en la avioneta en territorio peruano, la mañana del pasado lunes 8 de junio. Yo sabía que íbamos a la playa porque me mostró una imagen de que íbamos a la playa, pero desconocía el destino. Su abogado indica que el delito de fraude procesal es un error para la fiscalía y lo expondrá en la respectiva audiencia. Él además manifiesta que su cliente desconocía lo que estaba pasando, que solo fue invitada. Ella tiene el amparo constitucional, no estaba obligada a decir dónde estaba su pareja o a dónde iba a ir con su pareja o de dónde venía su pareja, porque tiene la protección, la tutela constitucional. Vamos a comparecer cuantas veces sean necesarias ante las autoridades competentes. La señorita Mieles relató cómo fue parte del aterrizaje cerca de la frontera con Ecuador, impacto del que se salvó de morir junto a su novio Daniel Salcedo y otras personas más. Iban dos pilotos y uno de ellos lamentablemente falleció. No sé si íbamos a aterrizar porque el desperfecto fue en el aire arriba. Primero la avioneta se viró y como que quisieron retomar el control, pero eso ya se fue de picado. Igual creo que trataron de planearla porque igual caímos y eso ya no estaría para contarlo. Y sobre las acusaciones que le realizan a su novio de ser implicado en supuestos casos de sobreprecios en hospitales del IES, prefirió solo hablar de la forma como lo ayudaron en aquel momento. Y lo que queríamos era salvar a Daniel y nos fuimos a un mototaxi y llegamos a la primera casa de salud. Y como esa casa de salud no tenía nada, es que nos trasladan a un hospital. Sufrió una fractura en una de sus clavículas por lo que fue intervenida en el hospital Guayaquil. Ella además cree que existe una campaña para desprestigiar su nombre. ¿Cuál ha sido mi mayor pecado? Enamorarme. A mí me dirigen al hospital porque yo tenía que hacerme atenderlo de la clavícula. Me operé, desperté la anestesia, o sea, hasta el día siguiente que me entero que yo vivía en otra realidad. Que parte de eso se ha llevado el protagonismo de ese abogado. En cuanto a la solicitud de habeas corpus presentada por la abogada de Salcedo. Esa fue convocada para ese miércoles 17 de junio a las 9 horas. La diligencia se realizará de forma virtual. Informó Charlie Pisa. 12 personas fueron detenidas durante allanamientos ejecutados en Guayaquil y Durán. La Fiscalía actúa en base a denuncias sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Hospital Básico del IES en el Cantón Turán. Desde las 4 de la madrugada, 90 agentes de la Policía Nacional respaldaron el accionar de los fiscales que procedieron a incursionar en 17 inmuebles en busca de indicios que entreguen pruebas de responsabilidad en contra de quienes se fueron aprehendidos durante ese amanecer. De los 17 domicilios hay 12 ciudadanos detenidos por el cual participaron 12 compañeros fiscales, un gran equipo de trabajo de la Policía Nacional. En Guayaquil, los investigadores llegaron hasta una oficina situada en el piso 32 de este edificio. Desde su interior, decomisaron 96 cajas de cartón que contenían varias unidades de pruebas del COVID-19. Provincial de aquí de Uruguayas, como indicios, se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID-19, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de 3.000 dólares. Las investigaciones giran en torno a presuntas irregularidades en procesos de contratación para el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Cantón de Urán. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. Esos contratos adjudicados van en perjuicio del Estado ecuatoriano. Estos delitos son investigados por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, creada el pasado 1 de junio con finalidad de procesar estas denuncias de corrupción, generadas en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional. Varios tipos penales, peculado, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, destaperrismo, sí, entre otros casos, sí, que fluctúan entre los 200.000, 400.000 dólares y 3 millones de dólares. Son varios contratos que están en conocimiento porque son diferentes investigaciones. Informó José Morales. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre la investigación de presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas PCR para COVID-19, que realizó la Secretaría Metropolitana de Salud. Decenas de simpatizantes se aglomeraron para expresarle su apoyo. A las 11 de la mañana llegó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, a la Fiscalía General. Cientos de simpatizantes de las ligas barriales, comerciantes de mercados y dirigentes deportivos le recibieron en medio de aplausos sin cumplir con el distanciamiento social. La versión libre y voluntaria que rindió el Burgo Maestre duró cerca de una hora y media dentro de la investigación por presunto sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR de COVID-19, que realizó la Secretaría Metropolitana de Salud en medio de la emergencia sanitaria. A su salida dijo que va a seguir colaborando con la Fiscalía. Totalmente, las veces que sean necesarias para que los funcionarios involucrados puedan también ejercer su legítimo derecho a la defensa. Sin dar más detalles, el alcalde se retiró de la Fiscalía. Ni el fuerte resguardo policial impidió que los simpatizantes se acercaran a Yunda. Hizo público que en Quito se van a realizar más pruebas de diagnóstico de COVID-19. Vamos a seguir cuidando la ciudad, haciendo más pruebas, que es lo que le sirve ahora en este momento. El exsecretario metropolitano de Salud, Lenin Mantilla, también convocado, no rindió su versión. Su abogado, Stalin López, confirmó que hay una orden de detención en su contra con fines investigativos. Se haría efectiva la orden de detención con fines investigativos, pese a que el deseo de esa defensa es comparecer y dar todos los detalles que necesita la Fiscalía para establecer la investigación. Este no es el único proceso por el que Yunda podría ser convocado a la Fiscalía para rendir su versión. Hay tres informes con indicios de responsabilidad de Contraloría por presuntas irregularidades en contratos de la empresa de agua potable y de la empresa de movilidad y obras públicas. Informó Priscila Cadena. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, aseguró que van a investigar las acusaciones hacia la familia Bucarán, que actualmente se encuentra en su país. El diplomático además manifestó que se respetan todos los procesos en cuanto a sus estatus migratorios. Lo mencionó luego de la donación de insumos médicos a un centro de salud tipo C en Manta, provincia de Manaví. Aquí el embajador de Estados Unidos en el país, Michael Fitzpatrick, se refirió a la visa de la familia Bucarán y las investigaciones que se realizan en Ecuador. Tienen visas actualizadas y todos tienen que respetar la ley americana y si no, revocamos la visa o negamos la visa. Si han pedido asilo en Estados Unidos, eso pasa al sistema judicial. Además, el representante del gobierno estadounidense mencionó que entre ambas naciones hay nexos financieros, pero que si se trata de dinero que debe estar en nuestro país. En vez de estar aquí, estar en bancos americanos, vamos a investigarlo, por supuesto que sí. Vamos a investigar porque ni queremos ladrones ni su plata en mi país. Y si es revocar las visas y una posible deportación de Michel Bucarán Puley, su hermano Agdalá y su esposa Gabriela Pazmiño, indicó que hay procesos que se deben respetar. Somos un país de leyes y todos, gusto o no le gusta, todos tienen los mismos derechos en mi país. Ellos tienen orden de captura por investigaciones que se realizan para esclarecer lo que ha sucedido en la compra de insumos médicos en hospitales, con contratos que son analizados por la fiscalía. Mientras que en Miami, un grupo de ecuatorianos inició la recolección de 25 mil firmas para solicitar al presidente Donald Trump la expulsión de la familia Bucarán de Norteamérica. Ellos realizaron un plantón en el exterior del edificio, donde supuestamente se encuentran. Intentamos obtener una entrevista con el abogado Dagdalá Bucarán Puley y solo nos comunicó que será concedida en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Y ahora cambiamos completamente de tema para contarles que un hombre intentó lanzarse del puente de la Unidad Nacional. Un policía intervino a tiempo y evitó que el ciudadano acabara con su vida. El ciudadano se encontraba sobre la baranda del puente de la Unidad Nacional que une Guayaquil con San Borondón, a punto de lanzarse al río. Está la policía ayudándolo para que no se tire al río Guaya. Mírenlo, va tomando una decisión equivocada. Esto se puede hacer ahorita en estos momentos, en el puente de la Unidad Nacional. En videos compartidos por redes sociales, se observó la presencia de policías que trataban de persuadirlo para que no atente contra su vida. Uno de los uniformados aprovechó el descuido del hombre y en el instante oportuno logró rescatarlo, bajándolo a la acera e inmediatamente sus compañeros actuaron para inmovilizarlo y ponerlo a buen recaudo. Según se conoció, el ciudadano, completamente nervioso y temblando, indicaba que tenía problemas económicos, que la vida ya no le importaba y llevaba consigo un papel que dice textualmente. Soy un joven con discapacidad. Tengo mi hijo y mi esposa que tiene discapacidad. No tengo empleo y por tal razón, pido a mi gobierno me ayude con un empleo. Se quiere matar. Uy, Dios mío, ya lo cogieron, ya lo cogieron. Ay, gracias a Dios. Tras el rescate, fue llevado hasta su vivienda en el Cantón Yaguachi. Gracias a la intervención a tiempo de la policía, se evitó una tragedia. Ya lo cogieron, ya lo cogieron. Informó Rosalena Vázquez. Media tonelada de droga y dos personas detenidas fue el resultado de una operación ejecutada por agentes de la Armada Nacional. La captura se produjo en un lugar cercano a la playa de La Cabuya, en la provincia de Manaví. Los agentes debieron ingresar en medio de la maleza para dar con la ubicación de los bloques de la sustancia que ya se encontraban en forma de bloques. La operación se llevó a cabo en el sector cercano a la playa de La Cabuya, en la provincia de Manaví. Hasta ese sector ingresaron los miembros del batallón de infantería de marina de Jaramijo. Dos personas se encontraban en el sitio. Mostraron armas de fuego ante la presencia de los uniformados, pero fueron neutralizados mediante el uso progresivo de la fuerza. Se determinó que uno de los implicados es de nacionalidad colombiana y el segundo es ecuatoriano. Tras conocer el contenido de los bloques, se logró determinar que se trataba de una sustancia sujeta a fiscalización por un peso equivalente a media tonelada. En el sitio se encontraban también lanchas y motores fuera de borda, con lo cual se presume que ingresaban en alta mar para contaminar las embarcaciones más grandes con la sustancia prohibida, informó José Morales. La policía judicial desarticuló una organización dedicada al delito de tenencia y porte de armas de fuego durante el operativo Victoria 428 ejecutado en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El accionar policial empezó cuando se reportó un enfrentamiento a bala entre bandas delictivas. Cuando la policía llegó, los pistoleros corrieron por todos lados minutos antes del barrio Virgen de Fátima del Cantón, Puerto Viejo. Fue escenario de un cruce de fuego donde las balas iban y venían. El enfrentamiento respondería a una rencilla entre bandas delictivas por disputa de poder y territorio. Quienes se dedican al asalto y robo, a mano armada, a personas, a locales comerciales y hasta a domicilios. Los refuerzos llegaron y con los indicios recabados en el lugar se inició un intenso operativo para localizar a los autores del enfrentamiento con armas de fuego que dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta el hospital de la localidad con pronóstico reservado. Tienen equipos de avanzada, analizan el momento que la policía está ocupada en algún otro procedimiento para ellos ir y golpear donde no haya presencia policial. El operativo por tierra y ahí le dejó tres detenidos y el decomiso de tres armas de fuego, una pistola y dos armas largas, así como munición. Este grupo de personas, liderada por este señor alias Rató, son las personas que andan, que causan tantas asobras aquí en la provincia de Manaví, específicamente en el cantón de Puerto Viejo. En la misma zona fueron detenidos otros dos sujetos por tenencia ilegal de armas de fuego con seis municiones. Los amigos tenían además aperturado un proceso judicial por robo y porte de arma, respectivamente. El distrito, cumpliendo con la disposición del escalón superior, viene realizando constantes e insistentes operativos para el bienestar de la ciudadanía, informó Iván Casamen. Y mucha atención, ya existe un sospechoso en el caso de la pequeña de ocho años, quien fue hallada muerta y presuntamente violada en el cantón Alauzín, en la provincia de Chimborazo. Los padres y familiares de la menor exigen justicia. Aún está latente el intenso dolor de la madre de Emily, la niña de ocho años, quien fue asesinada por estrangulamiento el pasado 10 de junio en la parroquia Huigra, Cantón Alauzín. Se presume, existe ya un sospechoso del cuento hecho de sangre. Este hombre dice que ha estado más abajo donde vivimos nosotros, pero no hemos conocido. Día y hora para que esta persona que se señaló para el día de hoy, para que venda su gestión como sospechoso, pues lo haga en la fiscalía de acá del Cantón Alauzín. En las afueras del edificio judicial, familiares, especialmente los abuelitos de Emily, piden que este hecho no quede impune. Que se haga justicia, que no quede en vano la muerte de mi sobrina. El abuelito paterno cuidaba de la hermanita de Emily. Aún no entienden por qué hicieron eso con su pequeña niña. Siempre, porque para uno es muy tristeza. Somos muy, sentimos muy debilidad. El abogado quien lleva la defensa de los padres de Emily pide una prolija investigación para el sospechoso. Como sabemos, pues tiene que hacerse justicia. Estamos hablando de un delito de asesinato, enmarcado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. No recibieron la versión del supuesto sospechoso. Los abogados tampoco declararon a la prensa. Mientras tanto, la familia sigue buscando respuestas. Y justicia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 22 horas con 19 minutos y vamos a una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros que tenemos más información para ustedes. De inmediato regresamos. Y en nuestro segmento Pruebas de Vida, mientras luchaba por sobrevivir, su mayor temor era dejar sola a su madre. El valiente hombre nos relata cómo superó la enfermedad COVID-19. Yo siempre tuve problemas con mi desodorante. Lo llevaba a todos lados para sentirme seguro. Si has pasado por esto, Gillette Clear Gel es para ti. Su fórmula es súper refrescante y su gel te protege desde el momento en que lo aplicas. Además, ver su spray rinde casi dos veces más y es completamente invisible. Y ahora en tamaño económico. Este papel representa la superficie de la piel. Ahora, mira lo que puede hacer el jabón común. El jabón común puede resecar tu piel. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Estás viendo la noticia. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más ya. ¡Cuidado! ¿Crees en los milagros? Vas a salir adelante. Dios mío, ¿qué es esto? La fe. Ayúdame, mi chiquita. Puede cambiar vidas. Logré salir de las drogas y estoy una sobreviviente. La Rosa de Guadalupe. Lunes a viernes, 13 y 19 horas. Sábados y domingos, 21 horas. Por RTS. Ha llegado el mejor momento para compartir. Compartir travesuras. Compartir conocimiento. Compartir los buenos momentos. Compartir sin importar la distancia. Pero sobre todo, compartir con los que más amas. Big Cola Mega Familiar. Comparte en grande. Hola amigos de RTS, soy Andrés Cepeda y nos vemos este miércoles en Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana. Mañana, 10 horas. Por RTS. Estamos aquí con el doctor Montoya para hablar sobre desinfección. ¡Hola! Isabel, ¿nos muestras con qué desinfectas tu hogar? Ay, pero eso está súper amarillento. Uy, ¿tú confías en este cloro? Sí, mientras más amarillento, más desinfecta. Ese es un mito, Isabel. El color intenso del cloro informal podría ser colorante para disfrazar su concentración y por tanto no desinfecta. En cambio con cloros, sí tienes desinfección garantizada. ¿Y tú? ¿A qué cloro confías la desinfección de tu hogar? Clorox, el cloro número uno del Ecuador. El amor por tu pelo solo dura unas horas. Que eso no te pase nunca más. Con Pantene, ámalo todo el día. Nuevas cremas para peinar de Pantene. Dejan tu pelo súper definido y sin friso. Y su aroma dura todo el día. Nuevas cremas para peinar de Pantene. De lunes a viernes, la mañana llega con buenas noticias. Sí están respetados. Esperemos que estos protocolos se sigan cumpliendo. Información y entretenimiento con un estilo diferente. Éxitos a los maestros. Fuerza, muchísima fuerza. La mañana será tu mejor conexión con el mundo. Actual. Disculpenos por interrumpir un ratito la clase. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Noticias de la mañana. Siempre al día. De lunes a viernes, 10 horas. Por RTS. Mamá, papá, esto es para ustedes. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gusta a ti. Y traerá tu amor la primavera. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar. No estamos lejos y seguimos conectados. Llévate un Huawei K8S con el 40% de descuento. Y le regalo un parlante. Feliz día, papá. Movistar. Tareas para hoy. Primero levantemos el ánimo. Grita muy fuerte. Buenos días y sonríe. Prepara tu comida favorita. Aprovecha que se puede. Llama a mamá y dile cuánto la quieres. Y sobre todo aplaudamos mucho. 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 Porque ahora más que nunca estamos contigo. Y verte bien es lo que nos empuja a seguir trabajando. De nuestra familia a la tuya. Bimbo Contigo. El flujo, el olor y el sudor sí existen. Usa protectores nosotras diarios todos los días fuera del periodo. Así estarás limpia, seca y tu ropa interior como nueva. Complementa tu rutina diaria usando jabón íntimo nosotras en la ducha. Y pañitos húmedos cuando entres al baño. Para nosotras, nosotras. Ante los más de 25 mil reclamos por cobros excesivos, la Corporación Nacional de Electricidad se comprometió a revisar todas las planillas que emitió en este mes. Además, no se realizarán cortes de energía. Continuamos informando. El registro de las autoridades gubernamentales señala que al menos 10 parroquias de Quito concentran el mayor número de contagios de COVID-19. De estas cifras, seis sectores pertenecen al sur de la capital. El comercio informal, las aglomeraciones y el irrespeto a las restricciones de circulación podrían ser las principales causas del contagio. Transcurrida una semana de vigencia del semáforo amarillo en la capital, el ministro de Salud emitió un mensaje alentador para la comunidad. Creo que hemos logrado controlar una de las epidemias más severas que han existido en la humanidad. Criterio totalmente opuesto al del alcalde Jorge Yunda, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que la capacidad de la red pública de salud está al tope. Según datos oficiales, en Quito, al menos 10 parroquias registran el mayor número de casos de coronavirus. De este número, seis sectores pertenecen al sur de la urbe. Durante las últimas semanas hemos visto un sinnúmero de imágenes que evidencian un notorio incumplimiento a las normas del semáforo amarillo. Muchos ciudadanos coinciden que el comercio informal se multiplica conforme pasan los días. Juan tiene apenas 38 años, laboraba como guardia de seguridad y perdió su empleo. Ahora férte en Ceres con su pequeño hijo como compañero. Es el único modo que encontró para trabajar y cuidar de su pequeño. Tengo que salir a trabajar, ese es mi trabajo normal, porque quiere que salga a robar a la gente. Aníbal tiene 62 años y cuida de su madre, que tiene 91. Por el momento, su única fuente de ingreso es la venta de sombreros. Y si no hay para cocinar, no hay palocita, a mi mamá le dio hasta, perdón, la, ¿cómo se llama? La neumonía. La mayoría de vendedores aseguraron estar conscientes del peligro y tomar las medidas para prevenir contagios. Algunos con alegría mencionaron que no conocen a nadie de su alrededor que padezca la enfermedad. Yo no soplo la funda, yo todo empujo despacito y pongo alcohol. Mientras para otros, el uso adecuado de la mascarilla parece no ser tan importante. ¿Por qué no se pone la mascarilla bien? Yo, a veces no más, pero siempre se pone la mascarilla. Además, familias enteras caminan por las calles sin mascarilla. Jóvenes usan el cubrebocas, por momentos de modo correcto y por otros no. El distanciamiento mientras se realizan los trámites casi no se cumple. Y hay gente que come alimentos con las manos entre la multitud. Sin embargo, todas las personas entrevistadas están conscientes de la pandemia y las implicaciones de la enfermedad. Aunque sea vender una librita de tomate, una librita de paiteña para que me regale el plato de comida. Hasta el 14 de junio, la capital contabilizó 371 personas fallecidas, el número más alto de Pichincha, donde se registran en total 391 decesos, informó Sofía Vintimilla. Propietarios de negocios que fueron clausurados durante el semáforo en Rojo, en Quito, ya pudieron reabrir sus locales. Esto luego de realizar el trámite correspondiente y comprometerse a tomar las debidas medidas de bioseguridad y así podrán atender a sus clientes en los horarios permitidos por el COE cantonal. Varios locales que infringieron la normativa de restricción comercial en Quito durante la fase del semáforo rojo ya pudieron retomar sus actividades luego de realizar el trámite correspondiente para su habilitación. Lastimosamente nosotros incumplimos la ley. No hemos estado apelando porque sabíamos que cometimos el error, o sea, porque si no se hubiera demorado más. Funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control acudieron a los locales cerrados para retirar los sellos de clausura y evidenciar el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad emitidas por el Cabildo Quiteño y el COE provincial en esta nueva normalidad. Justamente hoy día tengo una charla con mis colaboradores para establecer todas las normas de bioseguridad. Estamos conscientes que debemos trabajar solo al 30%. La autoridad recordó a la ciudadanía que se puede acercar a la ventanilla rápida ubicada en la matriz de la AMC para realizar los trámites correspondientes, en donde hasta la fecha alrededor de 33 sellos de clausura de 560 locales han sido retirados. Informó Mauricio Sánchez. El presidente Lenín Moreno se reunió vía telemática con su homólogo de China, Xi Jinping. Ambos mandatarios abordaron temas concernientes a la pandemia de COVID-19 y el establecimiento de mecanismos para enfrentar la emergencia sanitaria. Moreno aprovechó la comunicación para agradecer a China por la donación de 15 toneladas de insumos médicos. Por su parte, Xi Jinping mostró su disposición de brindar apoyo en materia económica a través del cierre de acuerdos financieros. Escuchemos. China y Ecuador tienen una magnífica relación de cooperación, especialmente ahora aplicada a la lucha contra el COVID-19. Nuestros dos países han logrado llevar adelante una serie de proyectos comunes para controlar esta enfermedad en el Ecuador. Ha habido videoconferencias de epidemiólogos, de especialistas chinos con contrapartes ecuatorianas. También hemos recibido importantes donaciones del gobierno y del sector privado china. El presidente Moreno agradeció al presidente Xi Jinping nuevamente por esa muestra de solidaridad. Pero también tenemos varias adquisiciones de importante material sanitario, equipo médico, medicina, etcétera, que sirven para los esfuerzos del Estado ecuatoriano de compartir la epidemia. El gobierno nacional pone a disposición de la ciudadanía nuevas aplicaciones tecnológicas para realizar diferentes trámites y también para beneficiarse de planes económicos que permitan enfrentar la crisis de la pandemia por el COVID-19. El gobierno nacional sigue apostando a la tecnología para que la ciudadanía pueda efectuar diferentes trámites, acortando tiempo y dinero, y como herramienta que permita enfrentar las secuelas del COVID-19 en el campo comercial, entre otros. Hasta fin de año vamos a tener el 70% de trámites en línea, como lo dije, y el objetivo es facilitar la vida de los ecuatorianos. El ministro de la producción, Iván Montaneda, resaltó la creación de varias plataformas electrónicas. El coronavirus nos cambió y el desafío está en aprender a adaptarnos a esta nueva realidad. Usted puede entrar a esta plataforma y seleccionar, por ejemplo, un kilo de guayaba, si lo quiere comprar, se lo puede comprar directamente al productor y le puede llegar a su domicilio. Si usted no puede salir de casa, puede la plataforma, linkearlo y hacer las compras de productos ecuatorianos preferentemente. La campaña Juntos de Ecuador, yo elijo mi país, forma parte de la plataforma de comercio electrónico, que permite llegar a nuevos emprendedores con soporte técnico y económico. Nos conecta con Reactivate Ecuador, que ya lo hemos dicho que es un fondo de 1.150 millones, hemos arrancado con 500 millones con tasas muy preferenciales. Además con beneficios para otros sectores, explica el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena. Desde el día viernes, todos los productores de software ecuatorianos pueden acceder fácilmente, de forma eficiente, a la compra de software desde los espacios públicos, presidente. Esto había estado bloqueado por una ley del Código Eugenio desde hace algunos años. Informó Héctor Romero. Bueno, ¿y qué sucede en Latinoamérica respecto a la COVID-19? Revisemos la situación de Bolivia, donde se registran ya más de 19.000 casos de coronavirus. Para saber más detalles, hacemos contacto desde La Paz con Víctor Hugo Rojas, de Bolivisión, afiliado a la red de noticias Alvavisión. Adelante, Víctor, te escuchamos. Bien, ¿cómo están amigos de RTS? Adriana, ya en el estudio y también para toda la teleaudiencia, es importante informar lo que está ocurriendo acá en La Paz, sede de gobierno aquí en Bolivia, y es que en las últimas horas se ha confirmado que el Instituto Gastroenterológico Japones Boliviano ha tenido, pues, dos casos positivos, dos galenos, los cuales han estado, están infectados del COVID-19. Y esta situación ha sido informada por parte del director de este Instituto Gastroenterológico. Luego de que se habría trabajado, se habría tratado a una paciente que llegó, pues, de manera asintomática, no se la logró detectar en primera instancia, y esta persona, esta paciente, habría tenido contacto, no solamente con galenos, sino con trabajadores en salud, vale decir, enfermeras, camilleros y demás. Pero la situación ha despertado y apuntado principalmente en dos galenos, los cuales han dado también a COVID-19 positivos al coronavirus en las últimas horas. Por estas situaciones que nosotros tenemos un reporte que hemos trabajado precisamente con las autoridades de este nosocomio. El Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés desde el día sábado cerró sus puertas luego de que dos médicos dieron positivo a coronavirus. Lamentablemente me acaban de confirmar que dos médicos, uno de terapia intensiva y otro de gastroenterología, están infectados. El contagio se habría dado por parte de una paciente, quien ya fue derivada al Hospital del Norte. Sin embargo, otros profesionales en salud ingresaron en cuarentena a la espera de realizarse las muestras respectivas. De 20 personas, entre médicos y enfermeros, están en cuarentena. No están viniendo a trabajar, están en cuarentena domiciliaria hasta que tengan la prueba. El estado de salud de los médicos que dieron positivo es estable, por lo que se encuentran en aislamiento en sus domicilios. Ante la suspensión de la atención en el hospital, se ha previsto atender solamente casos graves y otros pacientes serán derivados a otros nosocomios. O al hospital de clínicas o a hospitales municipales de segundo nivel. Entre tanto, se prevé que en dos semanas se reanude la atención en ese hospital. Bien, es la situación como la habíamos adelantado y es que se tienen adicionalmente, hay que apuntarlo, otras 12 personas, 12 trabajadores en salud, entre médicos y enfermeras, las cuales se encuentran en este momento aisladas. Se conoce que de estos 12 galenos, 12 trabajadores, al menos 4 ya estarían presentando algunos síntomas, por lo que también mantenemos la expectativa entre estos médicos, pues se van a conocer los resultados seguramente más adelante. En Bolivia se tienen más de 19 mil casos positivos de coronavirus, entre los cuales son 17 mil los activos, muy cerca de llegar a los 20 mil casos seguramente en los informes epidemiológicos se van a estar desarrollando. Entre tanto, se batalla por contener la situación y también por manejar esta crisis en la situación de la salud que se tiene por la atención a los infectados. Así es, muchas gracias, Víctor Hugo, por ese completo informe y esperamos que la situación mejore en el país, hermano. Charly, tú tienes más noticias del ámbito internacional. 22 horas con 44 minutos, gracias por estar en nuestra sintonía. Y ante los reclamos de usuarios por el elevado costo de la electricidad que en Guayaquil y otras ciudades, directivos de Senel-EP anunciaron que se procederá a revisar cada una de las planillas, por lo que habrá ajustes en las mismas. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Cientos de usuarios llegaron a las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad en Guayaquil con el mismo problema, el costo de sus planillas elevadas. 80 dólares cuando yo mensualmente pago entre 15 y 20 dólares mensuales. No ha pasado, somos dos personas en casa. El 20 de mayo estoy trabajando en oficina, no pasa nada en la casa. Este mes 3.20 y el mes pasado 70. La última planilla pagó en el mes de mayo, aquí está. ¿Cuánto me salió? Pagué 43. ¿Y ahora? Ahora me sale 175 dólares. Ante estos reclamos, el gerente general de Senel-EP, Diego Maldonado, sostuvo que se procederá a tomar acciones inmediatas, como la revisión automática y el ajuste de las últimas planillas emitidas. No estamos pidiendo un paga porque paga, ¿sí? En el caso de que existan valores en exceso que han sido facturados a cada uno de los usuarios, téngannos por seguro que en la factura correspondiente al mes de julio, vamos a hacer el diferimiento de las facturas que tengamos inconvenientes. Y aquí dio un ejemplo. Si usted tenía que pagar 80, pero resulta que pagó 100 por los estimados que nosotros hicimos, usted para la siguiente factura va a tener un crédito de 20 dólares. Durante el estado de emergencia, la empresa ha recibido a nivel nacional de 25.000 a 30.000 denuncias por exceso de cobro. El 50% corresponde a abonados del puerto principal. Quiere decir que de 720.000 usuarios que habitan en la ciudad de Guayaquil, al igual que el resto de clientes que tienen relación con CENEL-EP, no deberán ir a las oficinas a formular sus reclamos. Y vamos también a aplicar un mecanismo adicional, que son los convenios de pago directos que la empresa va a generar al hacer el análisis puntual. Y esos 720.000 usuarios lo estamos analizando uno por uno, viendo las realidades de cada uno de los usuarios. Aclarando que ante esta problemática, la empresa garantiza que los cortes de energía no se efectuarán hasta segunda orden. Informó Carlos Julio Gurumendi. Marcos Córdoba es otro sobreviviente de COVID-19 quien accedió a contarnos cómo superó esta enfermedad y qué reflexiones de vida le deja a la pandemia. Veamos. Siempre supo que algo extraño le ocurría. Era una tos fuera de lo común, acompañada de síntomas fuertes, hasta que al final Marcos Córdoba sufrió una deficiencia respiratoria, por lo que acudió a un hospital para recibir atención médica. Pero en ese momento, debido al colapso sanitario en Guayaquil, no lo atendieron. Regresó a casa. Recibí ya más bien la ayuda de médicos externos a través de una línea telefónica de una red de médicos en donde ya se comenzó a atender la sintomatología ya como COVID, exactamente. Pasó más de 20 días aislado en su dormitorio para evitar contagiar a sus familiares. Está convencido que Dios actuó a través de personas caritativas que lo ayudaron durante su proceso de convalescencia. Le queda otro dolor, que es haber perdido a su padre. Por un problema de escoliosis crónica que lamentablemente le estaba molestando mucho la parte final de la espalda. Y en el momento que él toca cama, ya comienza el malestar a prolongarse más, comenzaba a deshidratarse. Los dos médicos que anteriormente a su ingreso al hospital lo visitaron, en ningún momento ellos se refirieron a la situación como COVID. Por otro lado, su madre sí dio positivo para COVID-19, pero se recuperó pese a sus enfermedades preexistentes. Él la cuida, la protege y trata de que no se deprima debido a la dura situación que atraviesa el país y el mundo. Es necesario que como seres humanos, como personas que creemos en Dios como sociedad, nos apoyemos unos a otros para poder convivir con este virus por el tiempo en que podamos vencerlo totalmente en el mundial. Informó Adriana Peralta. Y queremos seguir escuchando sus historias. Puede escribirnos al número de WhatsApp 096 958 56 50. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Así es, muchas gracias. Así finalizamos la emisión estelar. En las próximas emisiones tendremos detalles sobre la retención de 7 horas del ingeniero Alfredo Adum. Adriana. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado.